Juan Pablo Urrego, bienvenido de nuevo a Carlos Ochoa Isos Novelas, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación otra vez, qué bueno. El cartel de los sapos, el origen, ya vi el primer capítulo, me gustó mucho tu personaje. ¿Crees que esta creación de este perfil de estos seres tan malos se debe a estos inicios que tuvieron como cosas complicadas para poder afrontar? Total, total, porque es que aquí la historia es de una familia que se ve abandonada por su padre y estos hermanos, yo como hermano mayor, empezamos a tomar las riendas de esta familia y a trabajar, no tenemos plata, no quieren ver a su madre sufrir ni que le toque trabajar, entonces empiezan a trabajar y al principio empiezan a hacer cosas muy honestas, pues como a trabajar, a repartir medicinas, a hacer domicilios y bueno, se va corrompiendo un poco en el camino y el dinero un poco los va como metiendo como en ese mundo y se van viendo como hipnotizados por el dinero. ¿Cómo haces para meterte en cada personaje? Porque bueno, aquí ya te metiste en el personaje caleño siendo paisa, averiguaste, además con el vestuario también, ponerte esas ropas, pantalones, bota campana y oís, o sea, cambia la mentalidad, ¿cómo haces? Estudiar, soy muy apasionado por mi trabajo y no lo quiero hacer mal, al final yo no quiero salir a una pantalla y que la gente diga, entonces trato de hacerlo lo mejor posible, cometer errores, me equivocaré, pero cada vez trato como de aprender de esos errores de la mano de Patricia Tamayo, yo que la adoro y la admiro, trabajé mucho el acento, me reunía con ella, ensayábamos, somos vecinos, entonces tomábamos café, me hablaba, me decía, no digas eso, mejor di esto y con otros amigos que son actores y son caleños también me ayudaron un montón, el director también es caleño, entonces me ayudó también un montón y escuchar, hermano, yo estaba lavando plato en mi casa y yo ponía un podcast en caleño, ponía canales de YouTube, escuchaba radio y mientras estaba en la casa barriendo, todo el día escuchar, 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 para que te taladre y entre porque entre. Total, bueno, hablando de Patricia, trabajaste con ella en las Hermanitas Calles, trabajaste con ella ahorita en Escobar para Netflix, trabajaste, trabajaste, trabajas con ella en todos los proyectos, eso también es una garantía porque aquí también es tu mamá. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con ella, hemos hecho la cuenta en cinco proyectos, en Escobar no fue mi madre, así que... Ah, ¿no? Ella me dijo que sí. No, ¿en serio? Sí, ahorita me está diciendo. No, 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 pero sí, es un privilegio trabajar con Patricia, una de las mejores actrices de este país, aprendo muchísimo de ella y es muy rico trabajar con ella, nos reímos muchísimo, somos muy amigos, entonces es muy rico poder trabajar con una persona como ella, que yo admiro tanto y que a la vez es mi amiga. Bueno, los nuevos proyectos, al fin, ¿qué? ¿Qué nos puedes contar? Ya te vimos en el avance de Rigo que me encantó, vas a estar en Rigo, ya seguiste con Manes, ¿qué nos puedes contar? Pues es que usted lo sabe todo, hermano, yo para qué le voy a decir a usted si usted lo sabe todo, ya se van a enterar, ya se van a enterar, pero por ahora, Manes, sí, eso sí te lo puedo confirmar y ahí vamos a estar y ya tú lo sabes, ya tú lo contaste todo, ya él lo sabe todo, él sabe más que yo. ¿Tú te viste a Hombre en la original o no? No, ¿sabes que no me la vi? Sí sé, sí sé que existió y fue muy exitosa y le fue muy bien, de hecho yo soy muy amigo de Luis Fernando Hoyos que trabajó ahí, pues por acá está Ernesto que también trabajó ahí, pero nunca, no tuve la oportunidad de verla y no la voy a ver, porque no me quiero condicionar a nada y también hay que pensarlo como que esto es una historia nueva, adaptada a una nueva modernidad, a unas nuevas personas, a una nueva empresa, a una nueva vida, entonces va a estar muy chévere, va a estar muy chévere. ¿Sabías que la daban cazados a las 10 de la noche y no salíamos a rumbear hasta que nos acababa el capítulo, imagínate? Eso he escuchado, no, es que le fue muy bien, le fue muy bien y ojalá a esta también le vaya muy bien. Bueno, hablemos de los capítulos cortos de estas producciones, por eso es que puedes estar en todas o cómo haces porque a cada rato una novela, otra novela, esto es bueno para tu carrera, ¿crees que repetir personajes es bueno, cansa a la gente o crees que sea bueno porque eligen a los mejores? No, mira hermano, yo te voy a ser sincero, no es que yo esté, pues como a veces se juntan los estrenos, entonces son cosas que hice en diferentes años pero se juntan los estrenos, entonces la gente dice, no, pues este no para, pero no, ahí estamos camellando, yo trato de elegir los personajes, trato de, como se dice popularmente, darme la pela y a veces decir no porque no quiero repetirme en un personaje muy similar. Este personaje, lo diferente a los otros que he hecho es que es un estratega, es que es un tipo que tiene una fachada delante de su madre, es un tipo de familia, que es un tipo amoroso, trabajador, pero con su hermano y sus socios es otra persona, entonces esto es lo interesante que me pareció a este personaje, como esa doble vida. Bueno, invitemos a todos a ver el cartel de los sapos, el origen en Caracol y un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, una invitación para todos los que están viendo este video, para que no se pierdan el cartel de los sapos, el origen por el canal Caracol y un saludo muy especial a Carlos Ochoa y sus novelas que está más enterado que nadie, y se la sabe toda. Juan Pablo Orrego, gracias por tu talento, por todos estos personajes. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Chao.